Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lazos de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveres y las mejillas en flor Perfumada de magnolias, rociada de mañanitas La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la pupuli se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermosa ni más luciera Caballero y en tu andaranda reluce la cera Te llevé hacia los aguantes y a los patios encantados Te llevé hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que te arrulla con tapetones bordados Sacón de chapín de cera y gustes almitonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que te recorre cantando por si te puedo alcanzar Fin estampa, caballero, quien te pudiera alcanzar Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermosa ni más luciera Caballero y en tu andaranda reluce la cera La taranda Caballero y en tu andaranda reluce la cera